Ayer el gobernador de Morelos acudió a Chilpancingo a firmar un convenio para mejorar la seguridad entre los estados de Guerrero y Morelos. En esa ocasión fue acompañado por el fiscal que aprovechó el momento para lucirse y hablar de las montones de detenciones que han hecho de delincuentes o de líderes de la delincuencia organizada que obviamente lo ha hecho la Marina o lo han hecho cualquiera, pero bueno, él los presumió. Pero allí el Tribunal Superior de Justicia propuso la capacitación en materia de extinción de dominio para mermar a las organizaciones criminales, pero la fiscalía presumió la captura de más de un centenar de delincuentes ligados al carter de los rojos. Esta información la estoy tomando del periódico La Unión de Morelos de mi colega Maciel Calvo, quien dice que el presidente del Tribunal Superior de Justicia dijo que hay que reforzar, sugirió reforzar la capacitación relacionada con la extinción de dominio con la intención de atacar los bastiones económicos de los grupos criminales porque dice si no se congelan bienes, cuentas, casas, es evidente que no vamos a poder debilitar esas organizaciones criminales en sus estructuras financieras. Recordó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, promulgada en el año 2019, ordenó la creación de unidades de extinción de dominio en las fiscalías y la designación de jueces especializados en esta materia. También dijo que deben atenderse los asuntos de estructuras financieras. En la firma de convenio realizada en Silpancingo participó el gobernador y participó también el fiscal y Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora guerrerense y estaba, por supuesto, de metiche el papá de la gobernadora de Guerrero, el señor Félix Salgado Macedonia.